Si no te reconoces, vaya Cada paso tiene su batalla, vaya Mírate a tu alma de cara No te puedes esconder de ti Frente a frente contigo mismo Todo este movimiento en evolución Si le pones al pleno viene la contradicción No te puedes esconder de ti 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 No te puedes esconder de ti